¡Suscríbete! 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 Mejor es morir, morir sin tu amor. ¿Qué puedo hacer después que lo conseguí? ¿Cómo lo pude perder? Mejor es morir, morir sin tu amor. ¿Qué puedo hacer después que lo conseguí? ¿Cómo lo pude perder? ¡Suscríbete! Mejor es morir, morir sin tu amor. ¿Cómo lo pude perder? Mejor es morir, morir sin tu amor. ¿Cómo lo pude perder? Mejor es morir, morir sin tu amor. ¿Cómo lo pude perder? ¿Cómo me faltan tus besos? ¿Cómo quisiera decirte? ¡Suscríbete! Que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va oprimiendo. ¡Suscríbete! 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 99.9 Muy buenos días, señor Fuentes. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias, Michael. Un gusto saludarle de Santiago de Chile. Igualmente. Una alegría en poder compartir este momento con todos ustedes allí en Aruba. Gracias, gracias. Hace 50 años que grabamos el primer disco, una canción original de Orlando Salinas, que se llama Posta que te quiero. Y eso pues lo celebramos en el Distrito Federal en México, en donde me reuní yo con Mario Gutiérrez, que es el director del grupo en la actualidad, y que me invitó a participar de esta fiesta. Esto fue, si no me equivoco, el 24 de junio recién pasado. 24 de junio. Por los primeros días de abril, ya murió la primera flor. Celebraron los 50 años de grabar el primer disco, pero ¿cuántos años tiene entonces el grupo Los Ángeles Negros? El grupo cumple 51, ya cumplió 51 años en que nos formamos. Ok. En el año 1967, y el año, y ahora pues, 2018, se cumplieron 50 años de que grabamos el primer disco. Sí, perfecto. Ahora, una pregunta, señor Fuentes. Usted recuerda tantas canciones de Los Ángeles Negros, pero ¿cuál, según usted, fue o es el éxito más grande de Los Ángeles Negros? Bueno, yo pienso que para mí la más importante fue la primera, Porque Te Quiero, porque antes de Porque Te Quiero, pues yo no sabía qué tipo de música iba a cantar, pues estaba dedicado a cantar, pues de todo un poco, desde cumbia, rock and roll, cantaba de todo, boleros, De tal manera que yo creo que la primera canción, pues es fundamental, porque Te Quiero, después vinieron éxitos como, como quisiera decirte. Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Murió la flor Murió la flor Y en mí Tu esencia seré Que no No morirás jamás Y caerán Luego las hojas de los árboles Y llorarán Tris de las nubes porque el sol girá Pero el amor que hay en ti No morirá No morirá jamás Amor por ti Cabida mía Pienses eso Que mi amor por ti De pronto Ha terminado Etcétera Mil canciones maravillosas Exactamente Todos fueron éxitos Aquí también en Aruba Sonaron todos esos éxitos Y todavía suena Aquí en el programa de Odis Y en varias emisoras Aquí en la isla de Aruba Qué maravilla pues Nosotros viajamos en aquellos años A comienzos de los 70 Estuvimos por ahí a Aruba En los 70 Estuvimos En el 70 Cantamos ahí Ahí en el A comienzos yo creo que fue el 71 Porque habíamos estado recientemente En Caracas En Venezuela Y de ahí pues nos trasladamos a Aruba Curacao Estuvimos cantando por allí En una cancha de béisbol En aquellos años Fue una aventura maravillosa Mañana me iré Amor mío Qué triste estaré Te digo Me imagino que ustedes viajaron Casi por todo el mundo O por sé Según por toda América Latina ¿Cuáles son los países Que usted recuerda ahora que Dónde pasó Y actuaron Los Ángeles Negros? Bueno Estuvimos por toda América Latina Pues Argentina Perú Bolivia Colombia Venezuela Puerto Rico República Dominicana Curacao Aruba Estuvimos en Caracas muchas veces En México Viví yo por 20 años Y en Estados Unidos Pues lo recorrimos de Punta Cabo En En Canadá también En Europa Estuvimos pues hace ya Algunos 8 años Por ahí Sí Suave Calentaba el sol Hermosa estaba Realmente radicado en México Su director se llama Mario Gutiérrez Y él dirige el grupo En realidad pues El grupo original pues Está solamente él Pero tiene los derechos del nombre Pues de tal manera que son Los Ángeles Negros Pero en esta ocasión Pero en esta ocasión pues me invitaron a mí A participar de algunos eventos Claro Es imposible Es imposible Es imposible celebrar los 50 años de Los Ángeles Negros sin el cantante principal del grupo Bueno yo digo que sí Yo pienso que sí es posible Lo podría haber hecho Pero en esta ocasión me invitó a mí Lo cual pues yo agradezco infinitamente Y viajé para allá Para hacer la presentación Y precisamente Este mes de septiembre Yo creo que el día 3 de septiembre Estaremos viajando para México Porque tenemos presentaciones por allá también Pero yo voy ya Separado del grupo Voy como Como Germain de la Fuente Como artista invitado Como artista invitado Y llevo un grupo que me va a acompañar Un grupo de músicos Obviamente no son Los Ángeles Negros Pero irá pues la voz Original de Los Ángeles Negros Dice algo está Algo digo yo Claro Peor es nada Seguro que sí Ahora Germain Usted se separó del grupo Los Ángeles Negros ¿En qué año? En el 74 En el 74 Y desde el 74 hasta ahora Estás todavía activo en el mundo del canto Y con su propio grupo ¿No es así? Bueno yo he tenido ya varios grupos Que me acompañan Diferentes músicos Actualmente tengo un grupo Aquí en Chile que me acompaña He seguido haciendo algunas cosas He grabado canciones nuevas también No sé si usted alguna vez Escuché por allí Sí, tú ya sabes cómo Quiero que te acerques Y que me acaricies Tú ya sabes cómo Quiero que me quieras Insaciablemente tú Tú ya sabes cómo Nostalgia 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 De sentir tu risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Tu respiración No me importa Yo besé en lo que yo besé No me importa Que otros lleguen donde a veces yo llegué No me importa Una, un montón de canciones que he grabado yo como cantante solista Y son canciones que yo interpreto en mis actuaciones por allí también De tal manera de que ampliamos un poco el repertorio De tal manera pues de comprender pues a toda la gente Correcto Hubo una vez un gran rey Piensa en Los Ángeles Negros En los éxitos grandes de Los Ángeles Negros Sin duda Sin duda Acabamos también de celebrar aquí en Chile los 50 años Lo celebramos hasta Nuestro querido pueblo San Carlos Se llama Y no, para qué le cuento Fue un acontecimiento tremendo Nos juntamos tres de los integrantes originales del grupo Y con algunos músicos más invitados Y así hicimos una presentación el día 10 de mayo en Chillán Y el día 11 estuvimos en San Carlos Que es nuestro pueblo natal Fue un acontecimiento tremendo Muy esperado por la gente Y bueno Yo sigo mi actividad artística Y siempre está presente la música que grabé con Los Ángeles Negros Y Los Ángeles Negros actuales también siguen cantando lo que yo cantaba Déjenme Si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar La única diferencia que ahora pues la cantan otras personas Que por cierto Como yo digo En forma Especial Reconociendo su talento Digo que Que son cantantes jóvenes Que por lo general Pues cantan mejor que yo Pero la gente siempre se recordará De la voz original Exactamente Aunque el otro lo haga mejor Mejor no creo Mejor imposible Lo pueden hacer de una forma diferente Pero mejor lo dudo mucho Señor de la Fuente Su voz es única Su voz es único Y siempre que ponemos aquí en el programa una canción de Los Ángeles Negros Wow Muchas reacciones por las canciones que recibimos aquí en la emisora Ahora Germain Ya para finalizar Es un placer haber conversado con usted Un saludo para el pueblo de Aruba Bueno, Aruba vive en mi corazón A través del tiempo Ahora es diferente porque Aruba es muy diferente al que yo conocí Hace ya casi 50 años atrás Ahora lo veo diferente Más hermoso Más turístico Con más elegancia Y con un crecimiento tremendo Pero mi corazón estará Con el Aruba de ayer Y obviamente con el Aruba de hoy también Y cuando yo le digo Cuando yo le digo De que los nuevos cantantes Cantan mejor Es lo que yo debo decir No puedo decir yo lo contrario Ahora cuando usted me hace una alabanza Como la que ha hecho Nunca será como el original Yo se lo agradezco infinitamente Exactamente Pero este es un comentario Que nunca lo podré hacer yo Porque no corresponde No, claro Pero eso es la pura verdad Señor Germain Que usted fue Será Y es todavía Para nosotros aquí La voz original de Los Ángeles Negros Y así Nos identificaremos siempre A Germain de la Fuente Germain Un placer y un honor De haber conversado con usted Y Hay Germain de la Fuente Parato todavía No es así Si Dios quiere Dios me dará la oportunidad De poder estar por allí Ojalá Sí, a cualquiera Y si no es a cantar Iré a lo menos a pasear De vacaciones Estaremos esperando aquí Indudablemente Habrá algún karaoke donde cantar Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Germain Gracias por su entrevista Un saludo Desde el día que Nunca más volvió Tú quizás no te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra es de él Y te llevaré aquí En un rinconcito De mi corazón En mi vida siempre habrá Y puto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran Recuerdo Será No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré negros, su ex cantante principal, Germain de la Fuente enviamos un tanque especial a nuestro amigo Richard Guernat, Grinchibar facilitándonos contacto entre vos y Germain de la Fuente siempre habrá un minuto para ti no te olvidaré porque tú mi gran recuerdo será porque mi corazón late más fuerte cuando te veo El alma se me afiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches Se me arrullan el lamento Me doy cuenta quién es tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas alumbran Tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día Sumido en el embelezo Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque entre mis pensamientos Siempre el tuyo va primero Y me entristece en tus venas Y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo Mi penar se hace más lento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú En un Germain de la fuente, ¿no? Porque te quiero Mucho, mucho, mucho A quien tanto quiero Tampulado Para el plan de la fuente de la fuente de la fuente de su atención Ese tal Uno missed ¿Qué estás? ¿Qué estás?